El romance entre Sergio Massa y Pamela David ha sido uno de los temas más comentados en los últimos días. Sin embargo, esta no sería la primera vez que el líder del Frente Renovador se ve envuelto en un escándalo por su vida sentimental. Según un comentario en un vídeo en redes sociales, Massa tendría un historial de romances con mujeres que trabajan para él. Cuando estos romances se destapaban, las mujeres eran desafectadas de sus puestos de trabajo. Massa es un galán incorregible, afirma un comentario. No puede contenerse y siempre termina seduciendo a sus empleadas. Cuando está se enamoran de él, él las deja plantadas y las despide para que no le causen problemas. El comentario afirma que esta práctica habría sido habitual durante el tiempo que Massa estuvo al frente de la ANSES. Hubo muchas mujeres que pasaron por la ANSES y terminaron siendo víctimas de Massa, afirma el comentario. Algunas de ellas se quedaron sin trabajo y otras tuvieron que soportar el acoso de Massa. Otra ex empleada de la ANSES contó que Massa la invitó a salir en varias oportunidades, pero que ella siempre rechazó sus avances. La mujer aseguró que Massa era muy insistente y que no respetaba los límites. Me decía que si no aceptaba, ya sabía lo que me esperaba, eso significaba el despido. Otro comentario dice. Yo fui empleada en el ANSES cuando Massa era presidente, y siempre insistía a llevarme a cenar, y que si no aceptaba, que me atuviera a las consecuencias, y yo sabía que las consecuencias era el despido. Si estas acusaciones son ciertas, Massa podría estar enfrentando un nuevo escándalo que podría dañar su imagen pública. El líder del Frente Renovador siempre ha intentado proyectar una imagen de hombre serio y responsable, amante de una familia, pero estas acusaciones lo muestran como un hombre mujeriego y manipulador. ¿Será cierto que Massa es un galán incorregible? ¿O se trata solo de rumores malintencionados? ¿Crees que el Partido Libertario está detrás de todo esto? Te leo en los comentarios.